Más información www.mesmerism.info Oye Oye, llena de 25 ¿Dónde está el barrio? Ah, ese es un barrio grande ¿Qué es? Muy bien esa casua Tengo que traer mis ideas de lío Tengo que traer mis ideas de lío Tengo que traer mis ideas de lío Oye, un parque. No merece. Me escuchó un avión, pero no lo pudieron ver. Un parque. Mira, está por ahí. Vino. 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 Hay dos más, hay tres más, hay tres más, hay dos más, ah no, cinco, hay cinco, hay otra diferente, y el más grande es una carota, Se ve muy bien, porque es una carota. Esto es un poco hace la realidad. La que está hice. A ver, dos más. Se tiene lentes como yo. ¿Tiene dos? No se vea la boca, no se vea la boca. ¡Uy! ¡Muy bien! Y una más, para allá de la luz. Ahí se vea. Ahí la de la luz, ya podían verla. Ya de que fuente ahí. Se cae el cubo. Esa es la que pueden verla, porque está hecho y el Samarino. Está hecho y el Samarino. Está hecho y el Samarino. Esto es el Uranino. Ah sí. Creo que está hecho. Sí. Este es el Samarino. Está hecho y el Samarino, No sé qué me divertí ahí. Recuerda. ¡Uy! ¡Es súper cine! ¡Es súper cine! ¡Es súper cine! ¡Es tan divertido! ¡Yay! ¡Es súper cine! ¡Wait! Ven ver esos edificios. Hay algo ahí. ¡Ven a verlo! No se las cuente. Lo cambiaron, yo vivía aquí de otro modo y lo hicieron hablar negro con blanco. El visto es de discusión. Es divertido, oye, güey. Pueden verlo con ellos, mi portería. Pueden ver. Mi portería. De mi comisariato. No hay vehículo allá. Ay, no sé si lo pudieron ver, pero no. Están diversión para mí, yeah. Güey. Pero estamos subiendo un puente. Ay, se hace un poco borroso. Ya. Estamos subiendo un puente. Es divertido, oye. No, por ahí está el Molde el Sol. Ahí está el Molde el Sol. Yo grabo otro video allá. Vean todo, oye, es divertido. Lo pueden ver este punto. Es el mismo. Vean todo. Vean las bases. Vean todo. Sí, es divertido para mí, yeah. Vean las bases. Hay otro más adelante. Pero es más corta que este. Ah, increíble. Sí, yeah. Uy. Y otra vez. Por ahí es la garzota. Ven. Y aquí van a ver algo. No, pero estoy rechizando. No lo pueden ir por allá. Y por ahí, por ahí. Por ahí, por ahí. Y por ahí, por ahí. Por ahí, por ahí. Por ahí. Por ahí. Por ahí. Y aquí van a ver. Por ahí. Por ahí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Chau, bye